Bloquea la salida de ambulancias de los bomberos voluntarios Esta es una denuncia pública donde la mala actitud de algunos pilotos que han utilizado el área como carga y descarga en la segunda calle A Donde se encuentra la estación de bomberos voluntarios llegando al extremo de no dejarles espacio para salir en las ambulancias, mucho menos en las motobombas Para conocer de la denuncia entrevistamos al licenciado Carlos Lima, director de la 44 compañía de bomberos voluntarios Si, la verdad es que aquí sobre la segunda calle A hemos tenido el problema de que a ambos lados nos estacionan vehículos Y si se nos dificulta la salida, cuando vamos a salir con emergencias a veces hay a ambos lados vehículos y no podemos pasar con nuestras unidades Más con las unidades contra incendios, que son más grandes y cuando parquean vehículos también en la mera esquina ¿Ha solicitado a ustedes a las autoridades que les despejen la vida? Si, la verdad es que hace algunos años se coordinó con la PMT para que ellos buscaran la forma de ver como se hacía para no parquear vehículos Se llegaron acuerdos incluso con los vecinos, verdad, de que hay vecinos que tienen vehículos y se llegaron a un acuerdo que los vehículos de ellos les iban a buscar un lugar en donde se iban a parquear Pero creemos nosotros que esos vehículos no dificultan la salida, pero ya cuando vienen y parquean ambos vehículos, ambos lados de los vehículos, la verdad es que si nos afecta, nos perjudica para salir a emergencias ¿Hay vehículos demasiado grandes que también que parquean ahí? Sí, incluso utilizaron ahí para carga y descarga, hay camiones que vienen a parquearse Para buscar la solución, al director de la Policía Municipal de Tránsito, a Daniel Méndez Bueno, nosotros en primera instancia, por carecer de medios específicos para la señalización correspondiente, a pesar de que se ha puesto la señalización Gente inescrupulosa las ha palanqueado, las ha derribado y ya no podemos volver a reparar un tubo porque roto y soldado es lo mismo Ya no tiene la misma fuerza para permanecer Nosotros vamos a realizar, si el día de hoy viene el producto de pintura que acaban de adquirir en la municipalidad o que acaban de solicitar a una empresa Que el mismo se aplique inmediatamente a los bomberos, ya que ellos se han visto en bastantes aprietos a la hora de sacar las motobombas Entonces nosotros nos vamos a acercar con ellos para verificar cuáles son los giros que tienen que realizar con dichas máquinas Para establecer la señalización correspondiente a más tardar el día de mañana Daniel, este lugar lo están utilizando mucho para área de carga y descarga de vehículos grandes Obviamente la calle se ciega totalmente al costado de las escuelas Esto ha producido que este dicho lugar sea utilizado como sanitario público Con virtud de que no hay quien controle detrás de los vehículos estacionados en ese sector o quien se queje Lo que en una iniciativa se podría pensar es de que se vaya a tirar la línea roja en el lugar Y que utilicen las personas la cuadra de caminos para que puedan ellos utilizarla como carga y descarga Porque recordemos que la salida del hospital y el paso de los jóvenes atletas que van a la casa del deportista Pues se ve truncado en algunos momentos por la peligrosidad que podría producir un asalto a uno de estos vehículos comerciales